Hola que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho. Quiero recordarte que si quieres estar enterado de la Champions League, ver el triunfo del Barcelona, ver el triunfo del Ajax en condición de visitante, pues te invito a que descargues la mejor aplicación futbolística de todos los tiempos. No te cuesta nada, es totalmente gratis. OneFootball es reconocida en más de 180 países y tiene más de 20 millones de descargas. Te la recomiendo, está disponible para Android y para IOTS. Link de descarga en la descripción de este video. Bueno amigos, clasificación del equipo del Barcelona tras vencer 3 goles por 0 al conjunto del Manchester United. Un Barcelona que hizo un partido fácil, un Barcelona que tiene un jugador, señores, que es de otro planeta, tenemos que decirlo. Su nombre es Lionel Messi. Un Barcelona que tranquilizó el partido porque fue un Manchester que arrancó con 3 delanteros bastante adelantados y le dejó espacio a este hombre. Ahora, hablamos de Lionel Messi, que rápidamente en el minuto 16, tras una espectacular jugada, le mete un derechazo a esa pelota. Y la pelota va adentro, nada que hacer para el arquero del Manchester United. Lo ganaba ya el Barcelona y el Manchester tenía que hacer 2 goles para poder soñar con la clasificación. Pero rápidamente, señores, a los 4 minutos después, nuevamente Lionel Messi con algo de complicidad de David De Gea y el argentino marca el segundo en su cuenta personal y el segundo del conjunto del Barcelona. Estaba prácticamente que definido el partido. Incluso en el primer tiempo pudo irse 3 a 0, si no es porque Lucho Suárez no alcanza a llegar a una pelota. Tras una majestuosa jugada de Lionel Messi, el equipo del Barcelona se pudo ir ganando 3 goles por 0. Un Manchester United que defraudó, un Manchester United que arrancó con algo de emoción los primeros minutos, pero un Barcelona que lo supo esperar. Y rápidamente, empezando el segundo tiempo, quien liquidaría este partido sería el brasileño Philippe Coutinho, con una gran técnica, rematando la pelota y nada que hacer para el arquero David De Gea. Era el tercero del Barcelona y en el Camp Nou, el Barcelona ganó su partido 3 por 0 y es uno de los firmes candidatos a llegar a la final de la UEFA Champions League. Su rival saldrá el día de mañana en el ganador entre el partido entre Liverpool y el conjunto del Porto. ¿Quién crees tú que será el rival del Barcelona? Te leo en los comentarios. Ahora de irnos al estadio de la Juventus, porque el conjunto de la Vecchia Señora cayó derrotado en condición de local 1x2 ante el conjunto del Ajax de Holanda. Un conjunto holandés que juega bien al fútbol, un conjunto holandés que tiene ganas de triunfar en esta UEFA Champions League. No empezaría nada fácil el partido para la Juventus, porque el conjunto del Ajax tocaba la pelota, el conjunto del Ajax hacía transiciones, con dos hombres en la parte de atrás bastante sólidos como ese Blin y ese de Lim, jugadores importantísimos para el conjunto del Ajax. Pero llegaría la primera anotación, Cristiano Ronaldo ponía a celebrar rápidamente al conjunto de la Juventus. Pero no demoraría mucho porque el empate del equipo holandés llegaría rápidamente. En el 34 le quedaría prácticamente el arco solo y vence al arquero Van der Beek. Y el partido estaba uno por uno, un Ajax que tenía arrinconado a la Juventus, una Juventus que no tenía quien generara fútbol y esto sí que le iba a costar al equipo de la Vecchia Señora. Así se iría esta primera parte y todos pensamos que la Juventus iba a salir con una actitud diferente y que tal vez el ritmo no le iba a dar al Ajax para aguantar todo este partido presionando y atacando a la Juventus. Empezaría la segunda parte y un equipo de la Jax que tenía la pelota al pie, un equipo de la Jax que jugaba bonito, un equipo de la Jax que tiene jugadores muy importantes como ese de John, como ese jugador David Neres, importantísimo. Y la figura del momento era el arquero de la Juventus, hablamos de Chiesny, un conjunto de la Juven que no lograba darle la pelota a su máxima figura y comenzaba el desespero en las tribunas. Y este se haría más grande porque en el minuto 67, tras un tiro de esquina, aparecería el capitán. También hablamos de The League, el futuro sucesor de Gerard Piqué en el Barcelona, anotaría el 2x1 y con este marcador la Juventus tenía que ganar el partido 3x2 porque el empate no le servía. Pero inclusive el equipo de la Jax tuvo para ser el tercero y ganó con categoría, un Ajax que demostró que es un equipo a tener en cuenta en esta UEFA Champions League y por qué no llevarse el título. Amigos, y la pregunta es, ¿creen ustedes que este conjunto holandés con mucha categoría en todas sus líneas podrá llegar a la final de la UEFA Champions League? Espera rival entre el conjunto del Tottenham y el conjunto del Manchester City. Vaya partido que vamos a tener en semifinales. Querido suscriptor, si te gustaron estos resultados, si te gusta este canal, te invito por favor a que te suscribas si no lo has hecho. Regalame un like, un comentario de forma respetuosa. No siendo más te digo, Dios te bendiga. Hasta la próxima.